El contrato del exterminio, la catedral de los ciudadanos ¡Animo, no muu! ¡Animo! Quiero usar 10 kilos El objetivo principal es matar los apuros Identificación positiva del objetivo de la recompensa Líquidalo Aquí no hay tienda ¿También? ¿Puedo abajo? ¿Cuál? Aca ¿Hay agente? ¿Hay agente? Aca Ahí están abajo Acerca todas las coordenadas Las vi Esa no es la cera, creo que maté Allá está, allá Calibre pequeño aquí Ha batido un opaco Ahí va a disparar 25 25 No sé quién le he hecho ¿En dónde? ¿En dónde están? ¿En dónde están? Acá hay uno con nosotros Acá arriba, ¿no? Sí, sí, sí Yo soy acá afuera Ok, yo también No baja Sigue arriba Sí, está arriba Sí, sí, sí Enfrente Están los tres arriba En el techo Ya no hay Aquí Aquí No, arriba No, arriba No, arriba Verga Verga Seguro a la encarada aquí también Buen Dale Venga 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 Hija de toda su... Se nos acabó el tiempo. Olvida el contrato. Verga, ¿dónde estoy? Paran, güey. De arriba. Ahí hay otro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, están acá abajo. Dos acá abajo y uno acá atrás, güey. Hay mucha gente aquí, güey. ¿Va otro, güey? Va cayendo otro. Cúbreme. Ahí va. 35 metros abajo, güey. Con el lomo. ¿Lomo lo ves por ahí? No. Está enfrente, güey. Ahí mismo, pero abajo, güey. Muerto. En la zona. En la zona. Y ya no lo agarramos, güey. Agarra al otro, agarra al otro. Con nosotros, sí, güey. Ajá. No, es que yo vine a joder a los güeyes de acá. No, estuvo bien, estuvo bien lo que hiciste. Está bien, güey, está bien. Se le gana, campeón. ¿Qué, güey? Se le gana, campeón. Sí. Jajaja. La auxiliana, güey. La MP7. Fresco. Está bien, perra. Está rastreando. Estoy subiendo, güey, acá por el teleférico. Sí, voy por ti. Entonces vámonos, vámonos para allá. Agua seda. Ahí, ahí arriba, eh. ¿Eh? Sí, sí, marca, güey. Sí, ahí, 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 sí, ahí, sí. Pero arriba conmigo no, güey. ¿Puedo subir hasta el tiro? Sí, va para allá abajo. Ah, mira, mira. Sí, güey, sí, sí. Están abajo de mí, güey, estos güeyes. Abatido uno. Ahí. Tirador aislado. Voy para allá, güey, chingue su madre. Si me muero que me muera, pues vamos a la verga. ¿Este carro? Se metió, güey, abajo. Se metió, güey, abajo. Enemigo entrando en el área. Buena, güey. La verga. ¿Aquí? Pero están arriba acá, güey. Pero están arriba. Yo me chingué tranquilo, güey. Ya no estoy con ustedes. Ya sé, ya sé. Es que te lo juro que después... Ya no vi al güey que me maté ahorita. Y pensé que te lo había chingado, güey. Están subiendo por arriba, creo, ¿eh? Acá van a estar. Acá están, güey, acá están. Vamos a levantar el escudo. Vamos, 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 vamos. Ya nada más quedan nueve, ¿eh? Ocho metros. Vamos. Va a estar uno hasta arriba. Hay uno hasta arriba. Hijo de perra, güey. Estás arriba. No, en el segundo piso, segundo piso. Está bien pendejo, güey, el vato. Está bien pendejo el vato. Vamos para allá. No, aguanta, estamos acá, güey. No, estoy ahí con ustedes, estoy ahí con ustedes. Ahí. Enemigo maniobrando. Ahí está, ahí está, ahí está. Soldado enemigo acercándose. Lanzando una granada de fragmentación. Aquí está. Atentos al tirador. Vamos a próximamente. ¿Qué hubo de equipo, güey? ¿Eso que está allá? ¿El que está? ¿Dónde? Ahí está. Atentos al tirador. Ahí están, ahí están. Enemigo adelante. Ahí están. Ahí están. Enemigo en la mira. Ahí están ahí. Es sniper, eh. Es sniper. Abatido otro. Me p***. Maté uno. Sí. Ataqué de racimo, aliado. En camino. Muerto. Aguanta, aguanta, aguanta. No lo maten. Mátalo. Extra viene volando Termina el trabajo Ah, pero te queda listo y ya se arremata No, acá está, se tiene volando Ya se fue, no, ya va para allá Va para allá Matelo Ahí va Buenísimo La verga Y no morí en ningún momento No se quien me haya muerto No, por here draguen Ay, no, ya está Como más el la mo Por favor ¡Suscríbete al canal!